...micrófono al profesor Oscar para que nos den las palabras de la utilidad. Gracias. Buenos días compañeros, compañeras. Buenos días. Este es un evento muy importante al que desgraciadamente no han llegado todos nuestros compañeros y compañeras. Gracias. Con esta mesa redonda, con este evento, damos inicio a una estrategia de trabajo, de expansión y de consolidación del Consejo de Transformación Educativa. Es una organización que hemos venido construyendo, que hemos venido consolidando, con el fin de agrupar los esfuerzos en la transformación del recurso más necesario que tiene la sociedad para modificarse, para dotarse de sabiduría y edad educacional. El Consejo, este Consejo, realizó su Congreso Internacional, primer Congreso Internacional, en octubre del año pasado. Y de esto resultaron distintos planteamientos. Uno de ellos es precisamente el realizar reuniones, realizar discusiones, diálogos en torno a ejes temáticos. Y el primer eje temático que se lanza a la sociedad es el del pensamiento sistémico, precisamente. Con este evento, con este evento, pretendemos inaugurar también la discusión, el diálogo en otros varios ejes temáticos. Pretendemos también que estos eventos, este tipo de eventos, que los diálogos en torno a los ejes temáticos, se hagan no sólo en el centro del país, en la Ciudad de México, en el Estado de México, sino en otras regiones también. De ahí que cobra trascendental importancia este día, porque inauguramos, insisto, esta estrategia para incidir en la transformación del sistema educativo, de los sistemas educativos. Es también altamente importante, específicamente para nuestras escuelas, porque nos encontramos en el umbral de una transformación de la metodología 55. La metodología 55 es un modelo que venimos construyendo desde el año 2003, para dar respuesta, para cometer los grandes problemas que tiene esta escuela, que tiene la matrícula específicamente de nuestras instituciones, la alta reprobación, el bajo aprovechamiento, la propibilidad enorme que hay de nuestros estudiantes a la indisciplina, a la violencia, a la reprobación, al desinterés. Son de los grandes problemas que con la metodología 55 hemos podido hacer frente y que han dado resultados que afortunadamente han sido globales, pero no suficientes. Estamos, desde el semestre pasado, iniciando un proceso de consolidación de nuestra metodología, de nuestro modelo educativo, y hemos empezado a incursionar en el pensamiento complejo en la transversalización de los contenidos del aprendizaje. Esto nos ha implicado múltiples problemas, múltiples preocupaciones que estamos analizando a profundidad, y que nos está obligando a modificar nuestras formas de ver a la educación, nuestras formas de ver el trabajo docente cotidiano. Y en estos quehaceres se ha hecho imprescindible que tengamos más información, que escuchemos a quienes han tenido algunas experiencias y planteamientos en torno al pensamiento sistémico, en torno al pensamiento complejo, en torno en general a la ciencia de la complejidad. Es, entonces, este veto también sumamente importante para nuestra comunidad docente, que se encuentra en franca incorporación a estas nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver a la educación. Y, entonces, es bastante grato que encontremos con la presencia de los compañeros que hoy serán ponentes, que hoy en principio una conferencia magistral, posteriormente un panel de análisis y discusión, por lo que resulta, sin duda, enriquecimiento del Consejo de Transformación Educativa y de nuestras instituciones en su quehacer docente. Vamos a declarar inaugurado este evento. Vamos a agradecer mucho a los compañeros ponentes que hoy nos acompañan, de quienes se van a presentar con claridad su trayectoria. Son compañeros con importante trayectoria académica en los procesos de la transformación educativa. Y, entonces, es un honor que los tengamos aquí con nosotros. Vamos a cedernos el micrófono al maestro René Torres Bejarano para que iniciemos con esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, soy profesor de la sección de estudios de folclado y investigación del CINE, del Politécnico. Aquí está mi correo electrónico que me gustaría que anotaran por allí. Este documento, prácticamente este mismo documento, se lo envíe a Óscar para que lo distribuyera entre los invitados. Pero es posible que muchos de ustedes todavía no lo tengan o no hayan estado incluyéndose en la relación. Por eso, si me mandan un correo solicitando el documento, yo se los reenvío. Entonces, vamos a hablar de, efectivamente, vamos rumbo a los sistemas, vamos a platicar sobre los sistemas. Pero antes de hablar de sistemas, vamos a hablar del montones. A eso yo le llamo, le llamo montones y lo traduzco como pensando en montones. Entonces, en lugar de pensar en sistemas como debiéramos, estamos pensando siempre en montones. Y a eso le llamo de esa manera. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en la vida, lo hacemos en base a nuestra manera de pensar. Entonces, nosotros nos creamos un paradigma, nos creamos una manera de pensar y a partir de ahí tomamos todas las decisiones. Así hacemos, así trabajamos, así vivimos, así educamos, así... Todo lo que hacemos es en base a un paradigma que nosotros tenemos incrustado acá en nuestro pensamiento. Y yo insisto en que la manera como actualmente pensamos es lo que sería el pensamiento occidental en el que estamos nosotros inmersos, ya va a ver ese pensamiento lineal. Yo le llamo pensamiento montónico. Ahorita van a ver por qué le llamo yo de esa manera. Entonces, vamos a hablar de montones, vamos a hablar de sistemas, vamos a ver cuáles son las diferencias entre los montones y los sistemas. No me voy a meter mucho en la parte sistémica porque ya al rato se va a discutir ya la parte de lo que llamaríamos sistémica. Pero sí vamos a hacer la diferencia. Me voy a concentrar en ver esto de la montónica y de qué manera la podemos nosotros identificar, de qué manera nos podemos dar cuenta de que estamos utilizando ese pensamiento montónico y de qué manera podemos identificar que los demás también a lo mejor lo están utilizando y cuáles son las consecuencias de ese pensamiento montónico. que acá son las características del pensamiento montónico y qué complicaciones o qué problemas nos ha traído en lo general. El documento es un poco largo, entonces voy a irme bastante rápido, me van a disculpar que me vaya rápido, pero la idea es mencionarles estos puntos que les acabo de decir. Bueno, montónica le llamo, es como el arte de gobernar montones, y yo digo que son muy buenos para gobernar montones, pero lo que tenemos que hacer es buenos para gobernar sistemas. Cuando hablamos de pilas o montones, pues hablamos de pilas de montones de rutas, montones de lentejas, montones de piedras, montones de basura, etc. Hasta podemos hablar de montones de edificios, montones de casas, una unidad habitacional. Por ejemplo, un montón de arena, aquí está un montón de arena, aquí está un montón de edificios, una unidad habitacional. Muchas veces las unidades habitacionales, por ejemplo, son más montónicas en el sentido de que hay poca sistemidad entre los habitantes, entre la gente que está allí. A veces no conocemos ni al que vive arriba, ni al que vive a los lados. Salimos temprano y llegamos muy noche y no hay prácticamente ninguna interrelación. Una vecindad, por ejemplo, en la corona de Guerrero, a lo mejor es más sistémica que una unidad habitacional. ¿Por qué? Porque todo el mundo se conoce entre ellos. Un cadáver, ¿sí? Un cadáver es un montón, un montón de células. ¿Por qué? Porque ese montón ya no tiene vida. Antes tenía vida porque había interrelación entre todas las células, entre todos los elementos allí. Había muchas interrelaciones y eso significaba que estaba vivo. Entonces, cuando ya cesan las interrelaciones, es cuando entonces ya un sistema se convierte a un montón. Claro, este montón de células se va a integrar al rato en otro sistema, ¿verdad? Se lo van a animar los gusanos, las bacterias, etcétera, etcétera, y entra a otro sistema. Pero quiero darles, pues, esa idea de lo que es un montón. Bueno, aquí hablamos de la vuelta, aprovechamos ahí. Hay algunos videos, ustedes van a poder ver algunos videos de algunos conceptos que quisiera yo, pues, que los manejaran mejor, pero ahorita no tenemos tiempo para tratar de esos videos. Vamos a hablar ahora de sistemas, así muy rápido. Un sistema es una entidad que mantiene su existencia a través de la interacción mutua de sus partes, decimos. Esa es la definición de lo que es sistema. Muchos a veces nada más decimos que un sistema es un conjunto de partes o de elementos interrelacionados, que tienen algunas interrelaciones. Pero ven ustedes la definición de aquí de Bertalanfi, que fue, dijéramos, creador de la teoría general de los sistemas, y que fue el que hizo, pues, los primeros planteamientos hace más de 60 años. Vean lo que dice. Un sistema es una entidad que mantiene su existencia a través de la interacción mutua de sus partes. No nos está diciendo nada más que tiene interacciones las partes, sino que dé su existencia a esa misma interacción. Le está dando la importancia que tiene este concepto de interacción. Esa es la gran diferencia entre un montón de cosas y un sistema. Si nosotros no tomamos en cuenta las interacciones, pues, prácticamente estamos hablando de montones. Y este es el principal problema, que no tomamos en cuenta las interacciones. Se nos hace que no tienen ninguna importancia las interacciones, porque muchas veces esas interacciones no las alcanzamos a ver. Y como no las vemos, no las tomamos en cuenta, entonces no nos interesa. Y a un sistema, que lo debiéramos de tratar como sistema, en realidad lo tratamos como montón. Bueno, decimos, bueno, las interacciones, pues ahí están, pero no nos interesa tanto. Y aquí lo que está diciendo Bertalanfi es que lo más importante de los sistemas son las interacciones. Es más, casi, no quiere decir que no sean importantes las partes o los componentes, pero las interacciones son mucho más importantes que las partes y los componentes. Esta definición la tenemos que decantar y, pues, conocerla. ¿Qué es un sistema? Bueno, tiene mucho que ver con el... La palabra síntesis tiene la misma raíz griega del sistema, que es juntar, combinar. Cuando nosotros juntamos o combinamos algo, es cuando estamos integrando, cuando estamos interrelacionando los componentes, las partes. Por eso la síntesis es lo mismo. Y yo digo, bueno, la naturaleza no anda haciendo análisis. El análisis es la parte contraria, el análisis tenemos que... Estamos separando, ¿sí? Estamos separando. La naturaleza no anda haciendo análisis, anda haciendo síntesis. Y en la síntesis está la creatividad, no en el análisis. En la síntesis está la creatividad. Y algo que yo quiero insistir aquí es que todo, todo es un sistema que en realidad no hay montones. Eso que nosotros llamamos montones son sistemas en los que nosotros no estamos incluyendo ninguna interacción, ninguna interrelación. O sea, le estamos quitando la importancia a esas interrelaciones. Pero el universo, el mundo real, está hecho de sistemas. Un sistema, un virus es un sistema, una amiba es un sistema, un elefante es un sistema, un espermatozoide, un óvulo, un bebé, un feto, etc. Todo es un sistema. El cuerpo humano, nosotros somos sistemas. Entre nosotros hay subsistemas. El cerebro, uno de los sistemas más maravillosos que existe, es un sistema. Dentro del cuerpo humano tenemos un montón de sistemas, glándulas, etc., que forman sistemas. El concepto de homeostasis, un bebé es un sistema, un joven es un sistema, un grupo, una familia es un sistema, un grupo. Cuando estamos tomando agua, cuando estamos comiendo, cuando estamos durmiendo, cuando estamos aprendiendo, allí están incluidas estructuras sistémicas. Esas estructuras sistémicas a veces no las alcanzamos a ver y no les damos importancia. Después simplemente estamos tomando un vaso de agua, pero no sabemos que allí está interactuando, hay una estructura sistémica bien definida. Cuando vamos caminando, cuando estamos dormidos, cuando estamos descansando, cuando estamos ahorrando, cuando estamos trabajando, cuando estamos pecando, los siete pecados capitales, podríamos decir, también son estructuras sistémicas, son estructuras sistémicas especiales. Un árbol es un sistema, un bosque es un sistema, un burro es un sistema, una vaca es un sistema, todo es un sistema. Y todo se mueve prácticamente. Un dentista o el trabajo que está realizando el dentista es un sistema. Hasta lo que está haciendo un verdugo, matando gente, es un sistema lo que se está expresando allí. Todo en el universo es un sistema. Una escuela es un sistema. La universidad revolución es un sistema. No es un montón de gente, o un montón de maestros, o un montón de estudiantes. Es un sistema educativo, lo que nosotros tenemos acá. El politécnico, la universidad, el chapingo, la UAB, etcétera, todos son sistemas. Una fábrica, una empresa, una comunidad, una ciudad, una línea de producción, una empresa, una fábrica, un sistema de inventarios, un sistema financiero, un grupo de administración de recursos humanos, por ejemplo, es un sistema. Una máquina, una turbina, un tractor, un carro, un avión, un sistema de distribución, todos son sistemas. Un sistema económico, empresas de diferentes tipos son sistemas. Los países son sistemas. La Tierra es un sistema. El sistema solar es un sistema. Una galaxia es un sistema. El universo es un sistema. Todo es un sistema. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué si todo es un sistema, nos tratamos a los sistemas como si fueran montones? Pero es que desde hace como 400 años, la civilización, más de 400 años a lo mejor, la civilización, nos hemos acostumbrado, nos han impuido una manera de pensar, una manera de pensar, y estamos obviando las interacciones entre los componentes de las cosas y simplemente nada más vemos los elementos. La vida es una red, ¿qué no es un sistema? Bueno, un sistema, si nosotros rápidamente, aquí un conjunto de partes que todavía no las interrelacionamos, le podemos llamar un montón, aunque cada una de ellas también es un sistema, pero el montón de partes allí todavía es un montón. No, 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 no.